Señor Gobernador, buenos días. Me dirijo a usted desde mi domicilio, donde estoy confinado con arresto domiciliario con custodia policial. Y es para comunicarle que usted es el Gobernador. Usted decide lo que ocurre en Formosa. Pero usted no fue elegido por nosotros. Usted ha comprado su voto. Le han votado a 15.000 paraguayos que vienen cada dos años a Formosa porque tienen un sueldo, porque son jubilados o porque reciben dádivas. Le han votado también los muertos desde hace muchos años. Le han votado la gente que trabaja con usted y que cobra buen sueldo por ello. Le han votado mucha gente necesitada por una bolsita de mercadería. Le han votado también personas que, a cambio de dinero, emiten su voto. En fin, la gran mayoría no creo que lo hayamos votado. Gana elecciones porque ha comprado su mandato. De cualquier manera, los formoseños lo necesitamos. Y yo estoy aquí a causa de una justicia adicta a su poder, de una legislatura que es simplemente una escribanía suya acá en la provincia de Formosa. Todos estamos necesitando en Formosa porque soñamos con una Formosa productiva, una Formosa feliz. En una Formosa donde la gente tenga expectativa de progresar económicamente. No hay trabajo, señor gobernador. La gente no estudia, no quiere utilizar esta pandemia para quitarle la posibilidad de estudiar a nuestros niños y jóvenes formoseños. Nos quieren tener en nuestro domicilio en forma pasiva y poder usted, así, manejar la situación formoseña a placer y a gusto. Por supuesto, necesitamos trabajo en nuestra querida Formosa. No hay fuente de trabajo. Nuestros jóvenes o emigran a otra provincia o a otro país o se vuelven personal de seguridad acá en Formosa o en la República Argentina. Señor gobernador, yo le prometo que nunca voté por usted. Pero, perdón, le prometo que sí voy a hacer lo posible para que mi Formosa cambie, para que mis hijos vivan en esta provincia con expectativa positiva. Quiero que ellos sean alguien en la vida por su propio mérito, no por lo que decide usted, señor gobernador. Disculpe y buenos días.